Ah bueno, ellos andan ahora tratando de ponerse una máscara. En diciembre lanzaron flores y ¿cómo se llama? Loas a la Fuerza Armada, un comunicado. Queridos militares, nuestros muy queridos. Pero ya se les cayó la máscara, porque ahora arremeten contra Rangel Silva, que es arremeter contra la dignidad de la Fuerza Armada. Y esa es la verdadera calaña de ellos. Es su verdadera naturaleza. Odian a la Fuerza Armada, la odian. La odian. Claro, ellos saben el papel que ha jugado esta Fuerza Armada. Desde 1992 para acá especialmente. Desde que reventó la Tierra, pues, y comenzó la última revolución del siglo XX. Y esta, que es la misma, la primera revolución del siglo XXI. ¿Cómo ha venido la Fuerza Armada madurando y asumiendo su rol en esta historia? Hace 20 años surgió, del corazón mismo de la Fuerza Armada, la corriente originaria. Es decir, la corriente patriótica, antiimperialista, nacionalista, bolivariana. Surgió el 4 de febrero, hace 20 años. Y hace 10 años, hace 10 años, porque hay que recordarlo también, en abril, nosotros conmemoraremos esa otra gesta cívico-militar que no tiene precedentes en la historia de este continente y cuidados y del mundo. ¿Cómo, aquel golpe, apoyado por el imperio, la burguesía criolla y todos los poderes fácticos de la vieja república, cómo fueron barridos en 48 horas por el pueblo y su Fuerza Armada, por sus soldados verdaderos, 10 años. Y así, así pudiéramos ver esta historia enfocando la Fuerza Armada. Hace 20 años, cuando se creía casi todo perdido. Hace 20 años, cuando una gran oscurana imperaba sobre la patria. Una herida que cruzaba los siglos, sangraba. Hace 20 años surgió, pues, esa corriente patriótica bolivariana, que trató de ser aplastada, pero no. Surgió con tanta fuerza histórica, que se fue expandiendo y expandiendo. Pasaron 10 años, de 1992 a 2002. Y con toda la fuerza posible para ellos, lanzaron el plan golpista, fascista, imperialista de aquel año. Y el efecto fue contrario a los intereses imperiales y a los intereses burgueses. Porque si bien, el 4 de febrero de 1992, abrió la puerta y surgió la corriente bolivariana, que se creía minoritaria, o la creían ellos, minoritaria, 10 años después, se abrió la puerta y salió de la fuerza armada la podredombre que estaba de más y que sobraba aquí. Y se fueron, se fueron a servirle como la callo a la burguesía y al imperialismo. Y aquí estamos hoy, más patriotas que nunca, los soldados bolivarianos, más revolucionarios que nunca, más unidos que nunca.